Vamos a continuar con el videotutorial de la resolución del ejercicio o del examen. Y en esta parte vamos a ver las preguntas 11, 12, 13 y 14 del examen. Empezamos por la pregunta 11. La pregunta 11 es un circuito simple de puertas y se trata de ver qué combinación de las entradas falla. Bien, para eso hay varias formas de hacerlo. Una forma sería ir probando todas las combinaciones y viendo cuál es la que falla. Este es un proceso que tardamos un poco más de tiempo que el que voy a explicar ahora. Nos fijamos en la puerta de salida. La puerta de salida es una puerta OR. La puerta OR, la que más fuerza las entradas, es cuando la salida exigimos que sea 0. ¿Por qué? Porque si la salida es 0, necesariamente las dos patillas de entrada tienen que ser 0. Es decir, que estamos forzando a que estas dos sean 0. Bien, de estas dos puertas que tenemos aquí, una puerta NOR superior y una puerta OR inferior, la que más fuerza es la puerta inferior porque tiene tres patillas y deberían tener solamente la posibilidad de una combinación de entradas. Vamos a ver cuándo esta puerta OR es 0. Para que esta puerta OR sea 0, tienen que ser 0 todas las entradas. Es decir, esto tiene que ser un 0, esto tiene que ser un 0 y esto tiene que ser un 0. Vale. Este 0 va directamente a la entrada C, por lo tanto C tiene que ser 0. Este 0 pasa por un inversor, por lo tanto B tiene que ser un 1. Y esto va directo a la A, por lo tanto A tiene que ser un 0. La combinación 0, 1, 0, que la tenéis aquí, efectivamente da un 0. Pero cualquier otra, cualquier otra combinación hará que esta puerta, la puerta que voy a señalar ahora con una flecha, esta puerta, obtenga la salida un 1. Y por lo tanto no se cumplirá que la salida de la función sea 0. Es lo que ocurre con esta combinación, la que voy a señalar con una flecha, esta de aquí. Esta de aquí, veis que tenemos un 0, o indica que la función es 0, y no será 0, porque si la colocamos, si colocamos esta entrada, veréis como esta puerta, esta de aquí, falla. Este 1 va directo, por lo tanto este 1 ya fuerza la salida 1. Y esta salida 1 fuerza la puerta OR a 1. Por lo tanto el fallo está aquí. Y la respuesta correcta sería 1, 0, 0. Bien, vamos a la pregunta 12. La pregunta 12 dice, con puertas NOR de dos entradas se puede crear cualquier función lógica de cualquier número de entradas. ¿Esta aseveración es verdadera o falsa? Bien, es verdadera porque la puerta NOR es una puerta universal. ¿Qué significa universal? Pues que puede realizar cualquier función. Aunque no es objeto de la pregunta, voy a explicar por qué esta puerta es universal. Bien, para eso tenemos que realizar tres funciones. La NOT, o inmersora, la AND y la OR. Bien, la función NOR se puede realizar de dos maneras. Vamos a ver la tabla de la verdad de la función NOR. Vamos a poner las cuatro combinaciones y vamos a ver la función NOR. ¿Qué tabla de verdad tiene? Con 0, 0, 0, 0, 0 sumados da 0 invertido da un 1. 0, 0, 1 sumados da un 1 invertido 0. 1, 0 sumados da un 1 invertido 0. 1, 1 sumados da 1 invertido 0. Esta sería la función NOR. Para hacer un inversor tenemos dos opciones. Podemos colocar una de las patillas a 0, fijaros en esta, en la B. Si la B la colocamos a 0, la A cuando tiene un 0 la salida es un 1, cuando la A es un 1 la salida es un 0. Es decir, que podemos coger una puerta OR, colocar una de las patillas a 0 y esto se comportaría con un inversor. Si metemos A, aquí obtendremos A negada. También podemos juntar dos patillas. Es decir, si las dos patillas son iguales, el mismo estado lógico, estamos aquí en 0, 0 o estamos en 1, 1. Cuando las dos patillas son 0 la salida es un 1, cuando las dos patillas son 1 la salida es un 0. Es decir, que también podemos hacer un inversor si cogemos la puerta NOR. Unimos esas dos, las llevamos a una variable, la otra, la salida sería negada también. Es decir, estas serían las dos formas de hacer un inversor con una puerta NOR. Bien, vamos a hacer una puerta OR. Una puerta OR es muy sencillo. ¿Por qué? Porque realizamos la función NOR y le metemos otro inversor, que también podemos hacerlo, como hemos visto antes, con la puerta NOR. ¿Esto qué provocaría? Pues provocaría que tenemos una puerta NOR, que es una puerta OR seguida de un inversor. Por lo tanto, tenemos dos inversores. Es decir, por decirlo así, esta inversión se puede anular con esta inversión y en realidad tenemos una puerta OR, que es lo que queríamos. La puerta AN es un poco más complicada. Para realizar la puerta AN, necesitamos utilizar la ley de De Morgan. La ley de De Morgan dice lo siguiente. Si yo tengo que ir a una puerta de este estilo, una puerta AN, puedo negar dos veces. En este caso no he cometido ninguna ilegalidad, porque lo puedo hacer y la función sigue siendo la misma. Y ahora la ley de De Morgan dice que yo puedo cortar por aquí e invertir este signo. Es decir, que en resumidas cuentas se me queda A negada más B negada y todo negado. Fijaros que una puerta NOR es capaz de realizar esto, porque es capaz de realizar la negación de A, lo hemos visto, de dos formas diferentes. Hemos visto como también puede hacer la inversión de B, lo tenéis aquí, y después puede sumar e invertir, que es lo que hace realmente una puerta NOR. Por lo tanto, podemos ir a una puerta AN utilizando para eso el teorema de De Morgan. Y si podemos hacer una puerta NOT, podemos hacer una puerta AN y podemos hacer una puerta OR, podemos hacer cualquier función lógica. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Bien, vamos a parar un poquitín este programa para poder cambiar de pregunta. y vamos con la pregunta 13, que la tenéis aquí. Bien, la pregunta 13, vamos a arrancar otra vez esto. La pregunta 13 es una pregunta en la que dice, en el siguiente circuito asociado a la tabla de la verdad, indicada hay una combinación de las variables que no se corresponde con la salida F. Es decir, que vuelve a haber un fallo. En lugar del anterior, que era un fallo con un circuito de puerta sencillo, en este caso es un circuito que realiza una función lógica a partir de múltiplesores. Los tenéis aquí. Los múltiplesores, vamos a ver si están habilitados, porque si no están habilitados el circuito no funcionará. Ahora, vamos a ver, el múltiplesor de la inferior tiene la patilla de habilitación conectada directamente a D. Es decir, que para que esté habilitado necesitamos estar en las combinaciones en las que D es cero. Todas estas. Es decir, en estas combinaciones va a actuar el inversor, digo, el inversor de múltiplesor inferior. Y después el D se invierte para habilitar el múltiplesor superior, que va a actuar en las combinaciones en las que D sea uno. Bien. Ahora vamos a ver las combinaciones de entrada. Las combinaciones de entrada, desde la I cero hasta la I siete, fijaros que en el inferior van en este sentido. Cero, cero. Es decir, vamos a ir colocándolas. Cero, cero. Después aquí veis que hay dos unos seguidos. Dos unos seguidos. De momento va siguiendo la función. Un cero. Un cero. Y después tiene tres unos seguidos. Tres unos seguidos. Tres unos seguidos. Fijaros que aquí hay una discrepancia entre lo que le metemos en la I siete, que está actuando en múltiplesor inferior, y lo que debería obtener a la salida. La salida aquí nos indica como cero, y sin embargo, este I siete va conectado al uno. Por aquí sacaremos un uno. Este uno forzará la puerta OR a uno. Por lo tanto, el fallo está localizado en la combinación cero, uno, 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 que corresponde al siete. Y ya no tenemos que seguir. Podemos comprobar, a ver si es verdad que no hay nada más que un fallo, y tendríamos tres ceros seguidos en el múltiplesor superior. Después tenemos un uno. Perfecto. Después tenemos un cero. Después tenemos dos unos. Fijaros aquí, dos dos unos que hay aquí. Uno, uno. Y después un cero. Por lo tanto, el múltiplesor superior sí que funciona adecuadamente. Bien, y con esto tenemos la pregunta trece. Vamos a parar un momentín esto para cambiar de pregunta. Y vamos a la pregunta catorce, que es la última de este videotutorial. Bien, dice, teniendo en cuenta el siguiente circuito, ¿qué número aparecerá en el display de siete segmentos? Bien. Vamos a hacerlo más fácil si colocamos aquí el número en decimal. 0, 0, 1, 0 es el 2. 0, 1, 1, 1 es el 7. Me parecería un 7. Y 0, 0, 1, 1 es un 3. Bien, y vamos a ver cómo estarán actuando los múltiplesores. Este es un múltiplesor de dos canales de cuatro bits cada uno. Vamos a ver si está funcionando. La E de habilitación es activa por ceros y efectivamente aquí tenemos un 1. Por lo tanto, el inversor colocará un 0 aquí y este múltiplesor está habilitado. Como está habilitado, vamos a ver la entrada de selección. La entrada de selección, si seguimos la patilla, es un 1. Por lo tanto, tenemos un 1 aquí y de los dos canales elige el B. Por lo tanto, este 2 de aquí saldrá por aquí. Bien, ahora vamos a ver este 3. Este 3 llega aquí, o sea que este múltiplesor tiene un 2 en el canal B y un 3 en el canal A. Vamos a ver si está habilitado. Efectivamente tiene un 0 por aquí para habilitación. Y vamos a ver con esta puerta NAN qué canal selecciona. Tenemos un 1 en la patilla superior de la puerta NAN y tenemos un 0 en la inferior. 0 por 1 es 0, invertido, 1. Por lo tanto, está seleccionando de los dos canales el B. Por lo tanto, aquí aparecerá un 2. Ya tenemos este 2 en la entrada del decodificador de 7 segmentos. Vamos a ver si las patillas de control están activas o están inactivas. Tenemos un 1, fijo, lo veis aquí, un 1 a las 3 patillas. Por lo tanto, ninguna de ellas está activa. No vamos a hacer ni lámpara test, ni blanking input, ni blanking input. O sea que las tres están inactivas y efectivamente el número que aparecerá en el display será el 2 correspondiente a el canal que hemos seleccionado con estos dos múltiples soles. Luego la respuesta correcta sería 2. Y con esto damos por finalizado esta parte de la resolución del primer examen de la primera evaluación. Gracias. 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 Gracias.